Y pasando al plano social, la popular presentadora de televisión, Selinés Toribio, se encuentra en estos momentos contrayendo nupcias con el príncipe Pedro Borbón. Familiares, amigos y personalidades del mundo del espectáculo y del Jet Set Internacional se dieron cita en la iglesia de Santa Bárbara para presenciar este grandioso acontecimiento. Veamos. Queridos hermanos, continuemos con esta boda. Si hay alguien presente que se ocupa de este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Yo le pongo. ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida. Es como un film de una novela, nuestra historia la más fe. Dime que este ceremon es una pesadilla. Un momento padre no permita, esto es absurdo, es un error. Ponga pausa a esta hora, ya le explico mi motivo y quién soy yo. Y que me escuche ese estúpido en el altar y el público, voy a contar la historia de un gran amor. Hace un año que rompimos, como loco nos quisimos, los dos compartí un corazón. Más hoy se casa para intentar borrarme. No pide por favor. No voy, renuncio a su abandono y vengo dispuesto a todo. Mi ídolo Romeo luchó por amor. Y un soldado es un héroe, aunque muere en la guerra. No salgo de esta iglesia si no es junto con ella. Yo le pongo. ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida. Es como un film de una novela, nuestra historia la más fe. Dime que esta ceremonia es una pesadilla. Mi amor, por Dios, recapacita, recordemos nuestras vidas. Cuando niño, aquel domingo, no dimos el primer besito. Hicimos un pacto de palabra. Río, te amo, tú me amas. Y aquí venga el fin del mundo. Ni la muerte nos separa. Y esas madrugadas que escalé por tu ventana. Tu perrito me ladraba y tu padre levantaba. No contaban con mi astucia, nunca, nunca me agarraba. Tu madre buscando ruido y yo debajo de tu cama. ¿Cómo olvidar ese colegio donde estudié tu cuerpo? En el baño, piso cuatro, todos los días, dos y cuarto. No es lo mismo ser el sexo que te haga en el amor. Tu almohada fue testigo de las noches de pasión. Tú perdías el control y hasta te excito con mi voz. Tus días amargos remedié como una llamada. Mi amor, no te abandoné. Mi viaje fue muy necesario. Y la carta que te enviando la recibiste en el daño. Y la carta que te enviando la recibiste en el daño. Quien te ama como yo, cosita linda. Y ahora me dirijo a la insuficiente poca cosa, y así te atreves a compararte conmigo. ¿Quién te ha dado el título de una buena nena? Al César, lo del César, dime quién mardita sea Yo conozco sus defectos, sus más íntimos secretos Te daré de hombre a hombre un chance para hablar ¿Qué pasa? No dices nada, tú nunca la harás feliz Tu futura esposa llora de lágrimas por mí ¿Por qué lloras? ¿Por qué sabes que digo la verdad? La única verdad que tú conoces La verdad que muchos en esta hora también recuerdan Y se sienten a presenciar este teatro Dramatizado por un hipócrita y un payaso Si tú eres la actriz de esta obra ridícula Levanta la cabeza, mírame, mírame, mírame cuando te hablo Yo que te vi leír, te vi llorar Yo que viví junto a tu lado los mejores y peores capítulos De nuestra novela, de nuestra historia A tu protagonista le pagas con este final, ¿eh? A mí No, mi amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Aventura! Dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos marido ella y yo Mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida con mi eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices ella y yo Amigo ella y yo Solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño yo solo tengo sueño ser su protector Somos marido ella y yo Oye don, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quién es víctima en la confusión Oye mi pana lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices dos almas matices en lo que es el amor Por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor No, no hagas dos Ay no, no, no Solo ha sido el amor Ay ya te expliqué Cuando hay personas que se aman y el amor tiene que vencer Y que el marido entienda que perdió su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión No seas tan tonto lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Amigo pido perdón Yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volver a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que este amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer Salí con tu mujer Salí con tu mujer Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya vio que todo era mentira Cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico A vacaciones con su amiga me mintió Tú y ella en una cama Allá en Bayamón Quizás en Isla Verde o Carolina Cuántos hoteles ensució Tú también los odio a los dos Que yo soy quien más sufro Con todo esto me mata el dolor Una traición Perdió un amigo Por la tentación Perdón Adiós Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios Soy tu todo mujer Qué tal te está yendo con él Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yo, 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 yo Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomarilla, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando él termine, cuando esta pena comienza Yeah, 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 yeah Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Yo no te engañes Que es imposible, que no me extrañe Lo nuestro este año no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Que después de lo por dos conmigo en la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' acercarla No quiero hoja, tú eres la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yeah ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby Te cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria, yo controlo Uh, sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile, dile Uh, despide de una vez ese cabrón Ay, ¿por qué volví? Partí Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Porque volví, mami, por ti No haces con él, pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final Yo sé que al final A mí no me olvides te enseñar un poco Al final Baby, tú te mojas cuando yo te toca Recuerda De tu cuerpo ser yo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny Te toca a ti, Romeo Dile Aventura Telo errado Toa lo de niños bebé, toa lo de niños bebé Vamos solo otra vez Vamos solo otra vez Toa lo de niños bebé, toa lo de niños bebé Vamos solo otra vez Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Es verdad Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay, baby Dile que no voy Y lo atesto Por tener lo que viví Que el culpable si no dio Que hoy no considero enemigo Lamentando y perdida En la batalla por tu amor Descargale, cargale que no Durante de noche No llorando que en el sexo En el amor a compasión Me falta valentía Para admitirle que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría superó Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Por creer que yo era el único Que tú amarías Es que estúpido Fue el aro con el premio Y yo cedido El aro con el amor El aro con el amor El aro con el amor Que me robó ese tesoro De duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapen los defectos Con pretextos Sin cambio siento rencor Ay, me diré que hoy Y lo agradezco Por creerlo Que es mi amigo Que el culpable se unió Que hoy lo consideré Un enemigo Y lamentando Y perdida En la batalla Por tu amor Descargale, cargale que no Durante de noche No llorando Que bien seré Suelte De buena compasión Me falta madurez Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría Su perón Agregale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Por creer Que yo era el único Que tu amarías Que estúpido Fulano con el premio Y yo el perdedor Esas panales Jugamos Aventuras Hay un dicho No se sabe Comprendo Comprendo el valor Que no aceptaban Los defectos Con pretextos En cambio Siento rencor Ay, me dios Ay, me dios La sombría superó, agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Por creer que yo era el único que tú amarías Que estúpido, fulgaro con el premio Y yo te dedo Yo vi llegar, y no pensé que importaría Y regresaba a conquistar, convirtiéndote en mi enemiga Que mi robo es el tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapen los defectos, compre textos Sin cambio siento rencor Ay, me diré que no voy, lo atesto Por creerlo, que fue mío, que algún padre siguió Que hoy lo consideré, mi enemigo Lamentando que perdí de la batalla por tu amor Recalca, reclamó el amor de noche Lamentando que mi infeliz suerte demora con pasión Me falta madurez para admitirle que a tu lado Fue un chiquillo y sombría superó Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Por creer que yo era el único que tú amarías Que estúpido, fulano con el premio Que yo era el perdedor Y pasando al plano social La popular presentadora de televisión Celinesto Oribio Se encuentra en estos momentos Contrayendo nupcias con el príncipe Pedro Borbón Familiares, amigos y personalidades Del mundo del espectáculo y del jet set internacional Se dieron cita en la iglesia de Santa Bárbara Para presenciar este grandioso acontecimiento Queridos hermanos Continuemos con esta moda Si hay alguien presente que se oponga a este matrimonio Que hable ahora O calle para siempre Yo le pongo ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Ay Dios, si te casas Te llevarás mi vida Es como un film de una novela Nuestra historia da más fe Dime que este sermón Es una pesadilla Un momento padre no permita Esto es absurdo Es un error Ponga pausa a esta hora Ya le explico mi motivo Y quién soy yo Y que me escuche ese estúpido En el altar y al público Voy a contar la historia de un gran amor Hace un año que rompimos Como loco nos quisimos Los dos compartí un corazón Mas hoy se casa Para intentar volarme No pide por favor No hoy renuncio a su abandono Y vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo Luchó por amor Y un soldado es un héroe Aunque muere en la guerra No salgo de esta iglesia Si así no es junto con ella Te ama como yo Cosita linda Ay Dios Si te casas Te llevarás mi vida Es como un film de una novela Nuestra historia da más fe Dime que este sermón Es una pesadilla Mi amor por Dios Recapacita Recordemos nuestras vidas Cuando niño Aquel domingo No dimos el primer besito Hicimos un pacto de palabras Y yo te amo Tú me amas Y aquí viene el fin del mundo Y la muerte nos separa Y esas madrugadas Que escalé por tu ventana Tu cariño me ladraba Y tu padre levantaba Nos contaban con mi astucia Nunca, nunca me agarraba Tu madre buscando ruido Y yo debajo de tu cama Como olvidar ese colegio Donde estudia tu cuerpo En el baño Piso cuatro Todos los días Dos y cuarto No es lo mismo Ser el sexo Que te haga en el amor Tu almohada Fue testigo De las noches de pasión Yo perdí ese control Y hasta te excito Con mi voz Tus días amargos Remedí con una llamada Mi amor no te abandone Mi viaje fue muy necesario Y la carta que te enviando La recibiste en el daño Mi amor Pero tú eres loca No, 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 no Quien te ama como yo Cosita linda Y ahora me dirijo A la insuficiente Poca cosa Y así te atreves A compararte conmigo Quien te da el título De una mujer adena Al César, lo del César Dime quien mardita sea Yo conozco sus defectos Sus más íntimos secretos Te daré de hombre a hombre Un chance para hablar ¿Qué pasa? No dices nada Tú nunca la harás feliz Tu futura esposa llora De lágrimas por mí ¿Por qué lloras? Porque sabes que digo la verdad ¿Ah? La única verdad que tú conoces La verdad que muchos en esta boda También recuerdan Y se sienten a presenciar este teatro Dramatizado por un hipócrita Y un payaso Si tú eres la actriz de esta obra ridícula Levanta la cabeza Mírame, mírame Mírame cuando te hablo Yo que te vi leír Te vi llorar Yo que viví junto a tu lado Los mejores y peores capítulos De nuestra novela De nuestra historia A tu protagonista Le pagas con este final ¿Ah? ¿A mí? No Mi amor Y no ¿Qué pasa? Dominicans Moriguas Hands up On your feet Everybody No es para nadie Ella y yo, dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos marido ella y yo, mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices ella y yo, ella y yo Amigo ella y yo, solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño, yo solo dejo un sueño ser su protector Somos marido ella y yo Oye don lucha por amor, no me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quien es victima en la confusión Oye mi pana lucha por amor, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quien es victima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices dos almas matices en lo que es el amor Por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor No, no hagas dos Ay no, no, no Hermano que hace una invitación A solo hacer el amor Ay, ya te expliqué Cuando hay personas que se aman, el amor tiene que vencer Y que el marido entienda que perdió su hembra, ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito, lucha por amor No me atrusegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión No seas tan tonto, lucha por amor No me atrusegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Leni Deja que la república se sienta Aventura Eliel Por mi gente de Puerto Rico Amigo pido perdón, yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que este amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer Salí con tu mujer Salí con tu mujer Salí con tu mujer Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya veo que todo era mentira Cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico A vacaciones con su amiga Me mintió Tú y ella en una cama Allá en Bayamón Quizás en Isla Verde o Carolina Cuántos hoteles ensució Tú también los odio a los dos Que yo soy quien más sufro Con todo esto me mata el dolor Una traición Perdió un amigo por la tentación Perdón Adiós Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami Cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tatuaje, mami Que no se te borra Sin palomarilla Yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que a mí Siempre que tú piensas Que cuando termine Cuando tu pena comienza Ya, 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 ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Tú eres la que sabe sacarla Ni te conoce Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado, baby Te cuento las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que él vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Tú Despide de una vez a ese cabrón Ay ¿Por qué volví? Partí Pa' saltelo bien rico Como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco Como lo haces a ti Te montaste en la jeep A ti no tenía panty Porque volví, mami, por ti Lo haces con él, pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides te enseñar un poco Al final Baby, tú te mojas cuando yo te toco Recuerda De tu cuerpo ser yo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, bye, 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 bye Bad Bunny, bye, 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 bye Te toco a ti, Romeo Dile Aventura Todas las niñas, todas las niñas Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Todas las niñas, todas las niñas Vamos a hacerlo otra vez Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos Sin cambio siento rencor Ay, baby Dile que no voy Y no detesto Por tener lo que fui mío Que el culpable ha sido yo Que hoy no considero enemigo Lamentando mi perdida En la batalla por tu amor Recárgale que no voy Durante noche Imaginando que el sexo Entre la compasión Me falta valentía Para admitirle que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría superó Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta Impulsivo, sin control Creer que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fue el lado con el premio Y yo el temedor The kids Lo vi llegar Y no pensé No importaría Y me empezaba Conquistar Convirtiéndote en miedo Y mirar Que mi robo Es el tesoro De duende Y ahora compré Tu el valor Que no se tapen Los defectos Con pretextos En cambio Siento rencor Ay, baby Dile que no voy Y no detesto Por tener lo que fui mío Que algún padre Si no yo Que hoy lo consideré Enemigo Ay, dame a tanto Que querí de la batalla Por tu amor Recalcale que no duermo De noche Y no lo tanto Que mi cerezo Te demora Compasión Me falta madurez Para admitirle Que a tu lado Fue un chiquillo Y sombría Superó Agregale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Por creer Que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fue un laro Con el premio Y yo el perdedor Dime por qué Le tiras piedras A la luna Tan ilógico Como extraerme De tu piel Después de Dios Soy tu todo Mujer ¿Qué tal te está Yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides Tan siquiera un poco Al final Baby Tú extrañas Como yo te toco Recuerda De tu cuerposillo Mami Cada rincón Por dentro Y por fuera Dile que volví Por de ti Ya, 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 ya Yo soy ese tato De mami Que no se te borra Sin palomarilla Yo no bajo Con cotorra Dile al pobo Ese que en mí Siempre que tú piensas Que cuando termine Cuando tu pena comienza Ya, 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 ya Cuando tú sientes La diferencia Yo siempre te daba Con consistencia Dile Que se retire Haga su diligencia Porque volví Por ti Pasártelo bien rico Como te gusta a ti Ponte en cuatro Y te la saco Como lo haces a ti Te montaste en la jeep Y no tenía panty Solo te engañes Yes Que es imposible Que no me extrañes Lo nuestro este año No hay forma de que se dañe Con él ni suda No hace falta Ni que tú te bañes Después de lo por dos Conmigo en la sabana Hay que botarla Toalla pa' la nena Pa' secarla No quiero otra Daré la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides Tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas Como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yeah ¿Cómo carajo ese palomo Va a compararse conmigo? Ni te conoce Mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha Escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado baby Te cuento las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero No lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Tú Despide de una vez a ese cabrón ¿Por qué volví por ti? Lo haces con él Lo haces con él Pero pensando en mí Inconforme con él es infeliz Hey You end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides Te enseñar un poco Al final Al final Baby tú te mojas cuando yo te toca Recuerda De tu cuerpo soy yo Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, 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 Bad Bunny Te toca a ti Romeo Dile Aventura Torre mía, bebé, torre mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez Torre mía, bebé, torre mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez